¡Aguas! 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 ¡Buenos días, profesora! ¿Qué lo haces? ¡Pero tenemos felicitas, profesora! ¡Un ratito, profe! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡A ver! ¡Sosí! ¡Pero he visto celulares! ¡Le quiero sacarle una foto! ¿Y luego quieres conmigo, no ve? ¡Decidite! ¿La profeo yo? ¡Quiero una foto de allá porque siempre he querido clavarla en mi cuarto! ¡Su nombre, su nombre! Yo me llamo Demetro. ¡Demetro! ¡Demetro y medio! A ver, a ver, a ver. Usted, señorita, presente, sepárese. ¡Guay, guay, guay! ¡Lazen la que soy vegetariano! ¿Cómo se dice la actuación precoz en chino? ¿Cómo? ¡Ya está! En el recado mucho me molestan, me hacen bullying. ¿Por qué te molestan? Es que me dicen presidente. ¿Quién es? ¿Quién te dice presidente? Mi compañera, mi compañera, la compañera de vecina, todos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Profe, me están molestando! Yo también, profe. Yo sé cuál es el colmo del profesor. ¿Cuál es el colmo del profesor? Que su hija pierda su regla. ¡Ay, qué padre! Ya, pero profe, ¿usted sabe en qué se parece una bomba al pizarrón? ¿En qué se parece una bomba al pizarrón? ¡Nada! En que la bomba estalla. ¡Ay, qué chistoso! ¿Y el pizarrón? ¿Y el pizarrón? Estalla. ¿Qué es esto? Es una antena. ¡Ay, una... no! No, no, les explico. Es la profesora, lavanza los pies. ¡Igualmente! ¡Ya, ya, ya, profe! ¡El profe! ¡Ay, Dios mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío!